¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Ricardo Domínguez y les quiero dar la bienvenida a Estilocracia en este año 2021. Y estamos los sobrevivientes de la pandemia, que espero que seamos todos los que éramos y los que seguiremos siendo, más los que se asumen. Es un gusto saludarlos, como siempre, bienvenidos a la tertulia dominical en la cafetería de Estilocracia. Les recuerdo que hay que cuidarnos, hay que cuidarnos porque hay muchísima gente que muere como consecuencia del virus. Y si no nos cuidamos bien, si no usamos el cubrebocas, si no guardamos la sana distancia, si no nos lavamos las manos cada hora, no nos haga falta o no nos haga falta, nos podemos contagiar y no hay camas, no hay respiradores, no hay tanques de oxígeno y todavía no hay vacuna. Así que, más vale cuidarnos. Fíjense ustedes que tenemos pensado aquí en Estilocracia, retomar un poco los temas de urbanidad y buenos modales, porque todo evoluciona, absolutamente todo evoluciona y también nosotros tenemos que evolucionar y tenemos que ver cómo ha evolucionado el concepto de buenos modales, el concepto de cortesía, el concepto de buena convivencia, para adaptarlo a nuestros tiempos, porque no es lo mismo el año 2020, que el año 1920, que el año 1820. Sí hay una diferencia grande en cuanto a hábitos y costumbres, primero porque la demografía, es decir, el crecimiento demográfico, pues altera y afecta los hábitos y las costumbres que se deben guardar para tener una buena convivencia. Eso y los tiempos disponibles, porque cuando se dispone de suficiente tiempo, se puede comer, se puede trabajar, ir a casa a comer, bueno, se ponía. Ahí la gente trabajaba, iba a su casa, comían en familia y regresaban a sus labores. Hoy ya no, eso es imposible, a menos que uno viva justo frente al centro de trabajo, sino eso es imposible que se logre. De manera que, pues estas cosas van cambiando, pero estamos tratando de entender muy bien, para poder elaborar un buen código de conductas y de buenos modales, estamos tratando de entender cómo se comporta hoy por hoy, particularmente la gente joven. La gente como yo, ya tenemos decenas y decenas de años comportándonos como aprendimos y no nos hemos adaptado a ningún tiempo, porque no hemos evolucionado, porque pensamos que nuestra forma de conducirnos es la adecuada y de alguna manera descalificamos o menospreciamos un poco las formas de comportarse entre las nuevas generaciones. Pero esto es una falta de información de parte nuestra, porque hay que entender algo, hay que entenderlos que no es lo mismo, que no es igual, que no hay tiempo suficiente, pero como quiera que sea, aunque no haya tiempo suficiente, los buenos modales son buenos modales, y los malos modales son malos modales. Ya sé que es una verdad como de vero grullo, pero es que así es. Porque, mire, si en una mesa vemos personas de mi edad y de menos edad y personas que están entre 20 y 30 años de edad, es un poco difícil confluir a un mismo tema, porque aparentemente nosotros nos llegamos a entender y a conversar los temas que a ellos les gusta conversar, y viceversa, ellos ni entienden nuestros temas, ni los quieren entender, ni quieren conversar acerca de los temas que a nosotros nos preocupan. Además, sostenemos puntos de vista muy diferentes. Y uno de los puntos por los que creo que podríamos empezar a elaborar un código de conductas de buenas maneras es entender la evolución de la música. De la música popular, desde luego. Porque fíjese usted cómo aparentemente el gusto por ciertos géneros musicales, ciertos grupos o ciertos cantantes, aunque sean flashes de moda, aglutinan a generaciones muy jóvenes. Yo personalmente tengo gustos muy, no los recomiendo, gustos muy particulares sobre la música. Me gusta toda clase de música, me gusta Manzanero, me gusta cómo canta José José, me gusta Mozart, me gusta Beethoven, me gusta Wagner, muchísimo. Pero no puedo hablar de Wagner o de Beethoven prácticamente con nadie, porque a nadie le gusta. Y nadie lo escucha. Creo que yo soy el único que le escucha. Yo escucho, por ejemplo, el concierto número 2 de Rachmaninov con Ana Fedorov al piano prácticamente una vez a la semana, porque me gusta, me conmueve. Pero veo que los chicos y las chicas escuchan al cantante o a la cantante de moda, escuchan reggaetón, escuchan cumbia, escuchan música de banda, de rock. Y mire que a mí me gustan las bandas de rock, pero porque sí, me gusta Rolling Stones y Beatles. Y bueno, Beatles ya sé que no es música de rock, es música como de psicodelia, pero me gustan. Sin embargo, no es un tema que domine, porque no lo dominan los demás. Para los demás, eso ya pasó de moda. Si yo digo que me gustan los Beatles, verdaderamente me consideran una antigüedad. Bueno, lo soy, lo admito, lo soy. Soy una antigüedad. Pero soy una antigüedad que pretende crear un código de conductas que generen un nuevo manual de carreño. Y hablando del manual de carreño, yo digo que en el fondo sigue siendo vigente. En las formas es completamente obsoleto. No vale la pena tratar de adaptar sus formas, pero sí vale la pena entender su fondo. ¿Por qué? Porque al final se trata de convivir civilizadamente, con gusto, con esta forma de empatizar con los demás. Y a mí me gustaría que entre todos tratáramos de entender que cómo vamos a establecer un nuevo código de conducta, de buenos modales. Porque en una mesa donde confluimos diferentes generaciones, diferentes décadas, es muy difícil que la conversación sea una sola y que todos participen. Claro que también es muy difícil hacer que se participe en una sola conversación a un grupo de 12 personas. Es un poco difícil. Realmente en una buena charla se hacen un grupo de 4, 6, 8 personas y entonces influye muy bien, fluye dinámicamente, de una manera limpia, clara, sin tropiezos, con las debidas confrontaciones, las debidas divergencias, las debidas disidencias y los acuerdos. Pero en un grupo mayor es un poco difícil. Pero si encima, en ese grupo mayor, hay gente muy joven, entre 20 y 30 años de edad, junto con personas de mi edad, o de 40, 50 años, se dificulta, se dificulta la conversación porque confluimos en puntos de vista muy distintos, ¿sabe? Y no digo que sea una falta de conocimientos, porque la gente joven sí sabe muchas cosas, sí procuran instruirse, sí se instruyen, de hecho, de los temas que les interesa, que no sean, por ejemplo, la música, sí saben, de los temas que competen a sus profesiones o a lo que están estudiando o a aquello a lo que quieren dedicarse, sí los conocen, pero siguen teniendo, bajo mi punto de vista, un ánimo muy parcial, un ánimo de decir, esto es lo que yo aprendí, esto es lo que estoy aprendiendo y lo demás no lo quiero aprender porque me parece que no funciona. Yo digo que a lo mejor así es como opera esa forma de pensar y esa forma de introyectar lo que quieren y deshacerse o poner una barrera a lo que no quieren o no les gusta o simplemente porque es lo que sostenemos las personas mayores y si yo sostengo un punto de vista respecto a tal cosa, es un punto de vista ya obsoleto, ya no vale, el que vale es el de ellos. Bueno, pues hay cosas que son universales, nosotros no tenemos por qué menospreciar algo que yo digo nada más porque no pertenezco a esa generación, perdonen, pero pues hay cosas que son lo que son y punto. Y esto es una cuestión de criterio y ahí es donde creo que nos falta a nosotros, los de mi edad, los de la edad de ustedes y los de la edad de 15 a 30 años, intercambiar puntos de vista para poder entendernos, para poder establecer un código de conductas y normas que nos permitan convivir civilizadamente, educadamente, amablemente, quítelo de civilizado, quítelo de todo, nada más convivir amablemente. Con eso nos damos por bien servidos. No queremos que se nos considere como los que sabemos ni queremos considerar a ellos como los baluartes de la nueva sapiencia porque ¿quién es dueño del saber? El saber es muy antiguo pero en la medida en que lo menospreciemos dejamos de entender al universo. El saber que resguardan toda la sabiduría de cientos y de miles de años el saber verdadero el saber que viene desde los servicios y los submedios y que viene para acá y para acá y que si atendemos un poco a las teorías de Carl Jung diríamos que está también guardado en la memoria del inconsciente colectivo y hay cosas y hay cosas que son lo que son vamos que el sol salga por el oriente y se ponga en el poniente es algo que ha existido y existirá y no tiene discusión pero ese es el saber el saber que como decían los principios lo que es arriba es abajo lo que es en el universo es en el mini universo de cada átomo pues viene a ser cierto porque en estos estudios un átomo se comporta prácticamente igual que el universo y ese es el tipo de cosas ya a lo mejor ese no es el tipo de cosas pero es el lo que queremos nosotros aquí en Estilocracia entender entenderlo comprenderlo captarlo para poder decir oigan si yo quiero conversar con ustedes que tienen 20 años de edad yo soy el que tiene que entenderlos y saber porque ellos no tienen por qué tratar por qué entenderme pueden tratar de entenderme que sería lo adecuado que ese es el punto al que queremos llegar pero la la primera parte está en mí yo soy quien tengo que tratar de entenderlos para poder tener una buena confrontación un buen intercambio de puntos de vista y un buen intercambio de opiniones porque igual yo no sé lo que ellos saben de veras muchas de esas cosas que ellos saben yo las ignoro las ignoro por completo ignoro los nuevos autores ignoro los nombres de los nuevos tipos de corrientes musicales ignoro los nombres de los grupos musicales ignoro los nombres de los cantantes o sea vamos a mí si me dicen que tal cantante se suicidó no lo conozco es que en paz descanse pero no sé ni quién era me dicen entonces si si escuchaste esas canciones a ver cuál esa me pone la canción no pues si la escuché alguna vez bueno pues ese es el intérprete de esta canción quien murió así y así es mi propio desconocimiento de alguna manera el que me impide tener una buena relación con las nuevas generaciones pero puede ser que mi caso sea también el caso de muchos de nosotros los estilócratas de muchos de ustedes y eso es algo que tenemos que de alguna manera resolver para poder establecer una secuencia cultural de una generación a otra en la que se inserte un código de conducta y de buenos modales porque justamente es lo que queremos hacer un nuevo código de conducta un nuevo manual de Carreño pero pues para el siglo XXI porque como el digo el manual de Carreño en el fondo es válido en las formas es completamente inválido es completamente obsoleto pero el fondo sigue funcionando me encantaría que me hicieran ese favor que estuvieran conmigo para esto que contribuyeran conmigo para que podamos durante este año 2021 tratar de iniciar la el convenio el compendio y la la elaboración de estas nuevas normas de urbanidad estilo Carreño al siglo XXI ¿están de acuerdo? espero sus comentarios y les quiero comentar una una anécdota interesante mi mi profesor de derecho fiscal en la facultad el deseo Barbosa un hombre muy interesante bueno es una anécdota de él no es mía pero me pareció muy interesante porque dice que lo nombraron inspector fiscal por parte de las secretarias de Hacienda y que como inspector fiscal pues tenía que ir a ver que los causantes estuvieran pagando adecuadamente sus impuestos y dice que cayó a una feria de estas ferias que se hacen en los pueblos y justamente en Michoacán donde él era y llegó a la ciudad donde estaba la feria la gran feria del pueblo la del año y se fue directo a la lotería y en la lotería el que montó el stand de la lotería tenía su canasto con el dinero que iba recaudando porque él jugaba la lotería y los que perdían pues perdían su dinero y él lo ponía en su canasto y ve que estaban así que iba iba cantando el melón la sandía el borracho el valiente la bandera y cada quien iba poniendo y alguno ganaba se llevaba un dinero y los demás dejaban su dinero y lo recogía el propietario del stand y lo guardaba en su canasto entonces el licenciado Barbosa simplemente se sentó tomó una cartilla puso su dinero y empezó el hombre a cantar nuevamente las cartas conforme iban saliendo tal 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 ya cuando vio que estaban a punto cuando vio que ya alguien había ganado y él recogía el dinero dijo un momento señor yo gané ¿por qué? porque yo soy el fisco y el fisco gana y se llevó el canasto con dinero eso es lo que hizo justamente nuestro profesor para poder entregar a la Secretaría de Hacienda una buena cuenta quien ganó no ganó la sandía ganó el fisco con permiso esa fue una buena anécdota y tengo más de mi profesor Barbosa porque realmente tenía muchas anécdotas y mi profesor y mi profesor Barbosa fue quien después adoptó como pasante a mi primo en negro posadas por eso me conozco muy bien todas esas anécdotas amigos pues espero que la pasen muy bien que tengan un buen año que la buena salud y que la buena fortuna como dicen los de la guerra de las galaxias nos acompañen may them be with us que les vaya muy bien gracias